Hola, soy María Ángeles Bueno y me dedico a la dirección de proyectos tecnológicos y en este vídeo vamos a hablar cómo ser un buen líder de equipo. Pues para ser un buen líder de equipo hay que ser competente, en el sentido de ser competente significa que tenga competencia. Para tener competencia hay que saber, hay que poder y hay que querer. Hay que saber, para tanto hay que tener conocimientos y formaciones previas y además esos conocimientos hay que pasarlo por la experiencia para llegar a la habilidad de saber hacer y además de poder y de saber hay que querer y hay que tener una actitud para querer hacerlo. Y una vez que sabemos qué es ser competente y que son competencias pues vamos a hablar cuáles son las competencias clave para ser un buen líder. La primera de las competencias que vamos a ver la definir la misión, la visión y los valores del equipo, la misión para dar el sentido al trabajo del equipo, dando conjuntamente respuesta para qué somos un equipo. La visión establece las metas y los objetivos que se pretenden alcanzar en el futuro, qué queremos ser en los próximos años y los valores que conforman las señas de identidad como equipo, lo que lo hace único. Una segunda competencia clara es generar compromiso y responsabilidad, compromiso para transformar las promesas en realidad y responsabilidad para responder frente a las situaciones o circunstancias pero como protagonistas y no como víctimas. Y una tercera competencia es facilitar el aprendizaje, ¿para qué? Pues para expandir la capacidad de acción efectiva del equipo de forma que las personas pueden hacer hoy lo que no podían o no sabían hacer ayer. Una cuarta competencia es la gestión emocional para el cambio. A lo largo de la vida del equipo, las personas pasarán por diferentes estados de ánimo que condicionarán sus comportamientos, siendo clave la gestión emocional por parte del líder. Dar un feedback constructivo, ¿para qué? Pues para el desarrollo profesional del equipo. Su propósito es impulsar la fortaleza y la identificación de oportunidades de mejora. Construir, alimentar y reconstruir la confianza. El líder que desconfía solo puede generar relaciones basadas en el poder y entonces tendrá dificultades para delegar porque no confiará en las capacidades de su equipo para llevar adelante los trabajos. Así es que asumirá directamente las tareas o las supervisará muy estrechamente, dejando a su equipo muy poco margen de acción. Al poner el foco en el detalle, soportará una gran carga de trabajo, pero sin embargo su desempeño no será el esperado. ¿Por qué? Pues porque tendrá dificultades para elevar la mirada y desarrollar una gestión más global. Impulsar la motivación para guiar y mantener la actitud positiva del equipo en mira de lograr el objetivo. Pues llegado a este punto te invito a reflexionar sobre qué tipo de líder eres. Entonces, ¿cuál consideras que es tu grado de competencia como líder del equipo? ¿Y cuál de las competencias claves que hemos visto dominas? ¿Y de esas competencias que dominas sabes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Quieres hacer? Hasta aquí este vídeo sobre liderar equipo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.